3, 2, 1, top! Allumage Vulcain Allumage 2 AP, decolage Es un evento donde uno juega muchos años de trabajo en media hora, una hora de trabajo en muy corto tiempo La verdad que ver este trabajo de muchos trabajadores de INVAP más de 500 trabajadores o 600 que participaron en este segundo ARSAT la cantidad de horas, menos horas hombres que la anterior pero casi 600.000 horas hombres así que la verdad que una emoción grande recordando el año pasado lo que fue el lanzamiento allí en Curú así que recién lo veía Julio De Vido y a toda la gente que lo acompañó así que muy feliz de poder compartir acá con el Vicegobernador con Ramón Chocconi, con el Intendente Electo Gustavo Genuso hemos estado compartiendo un rato y charlando distintos temas así que la verdad que una alegría, un orgullo barilochense esto es realmente, piensen que este satélite va a estar allí ayudándonos con la conectividad, con la telefonía, con internet con la televisión, no solo a los barilochenses sino a toda la Argentina América Latina y América del Norte y el Caribe así que para nosotros esto es un gran orgullo porque estos satélites para los que no lo saben, se diseñaron íntegramente aquí y bueno, tiene todo ese trabajo que es el esfuerzo de cada uno de los trabajadores de INVAP el doble orgullo que sentimos nosotros los rionegrinos porque por un lado el orgullo que como argentinos experimentamos a partir de este hecho que significa más soberanía para la Argentina más independencia de cara al bicentenario que vamos a cumplir el año que viene el bicentenario de la independencia y doble orgullo digo porque también es como rionegrino un hecho que nos involucra a todos porque este satélite, el ARSAT-DOT, fue fabricado en una empresa rionegrina por técnicos rionegrinos, muchos de los cuales nacieron aquí en nuestra provincia otros que decidieron vivir aquí en nuestra provincia y por lo tanto, bueno, esto nos convoca desde un doble lugar como argentinos, como rionegrinos y fundamentalmente pensando en lo que significan los tiempos actuales dominar esta tecnología que tiene que ver con lo más sofisticado desde el punto de vista del desarrollo tecnológico nos garantizan justamente la construcción de estos artefactos que son vitales para garantizar la soberanía del argentino en los tiempos que corren y que lo hagamos desde aquí a orillas del lago El Guape, en una empresa rionegrina con rionegrinos trabajando en ella la verdad, bueno, que es un orgullo enorme y no lo digo como vicegobernador de la provincia lo digo como hijo de esta tierra en la que he nacido y en la que, bueno, obviamente uno tiene sus raíces y siente ese sano orgullo de pertenecer a ella y de saber que forma parte de esta comunidad que ha tenido el privilegio con esta empresa que es de todos los rionegrinos de poder ser parte de un evento tan importante para los argentinos ¡Gracias por ver el video!